Hola que tal amigos de Mundo Joven Espero que todos ustedes se encuentren muy bien porque yo hoy me encuentro espectacular, fantástico, con una energía súper buena con un clima que está como agradable, está siendo ya como frito como que tenía muchas ganas de llover Dani, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien también, como ya que estamos hablando del clima quería contarles que a mí me gusta mucho ese clima cuando está haciendo mucho frío pero no está lloviendo para mí ese es el mejor clima del planeta porque no puede ser el sol, a mí como que me molesta tanto entonces estoy muy feliz con las mejores energías como siempre para traerles cosas muy chéveres y el día de hoy vamos a traer cositas que yo sé que les va a gustar mucho Así es, porque les cuento que tenemos a un joven que es muy talentoso que sabe hacer muchísimas cosas bueno, él como que todo lo que aprendió fue empíricamente y hay que resaltar porque hace muchas cosas muy bonitas y muy bellas para que todos ustedes se animen pero más adelante lo vamos a ver y también tenemos un reportaje que hizo Sara por allá precisamente sobre, relacionado sobre este mes sí chicos, es que este mes ha sido el mes donde más viento hay el mes de las cometas, entonces uno sale con la familia y con los amigos por allá a cualquier monte, así algunos programas hicimos una cometa incluso en homenaje a este mes pero ya esta vez fue como la administración el que hizo el evento entonces Sara se fue para allá a ver qué era lo que estaban haciendo así es, pero Dani, ¿con qué empezamos entonces? no, entonces empecemos de una vez con lo de Sara para de una vez como culminar con este mes y vamos a ver cómo le fui a Sara hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? yo soy Sara Montoya y hoy estamos en el festival de la cometa porque estamos en el mes de agosto, es donde más vientos hacen y sí, vamos a ver qué tal le están yendo a nuestros compañeros ¿qué te animó a venir acá al festival? pues nunca había venido, de pequeña mantenía mucho elevando cometa cuando vivía en otra parte y pues no, hay que participar en todos estos eventos que son muy recreativos para nosotros y pues vean, aquí me tienen, elevando cometa yo me animé porque es muy divertido y podemos convivir con las demás personas pues elevar cometa es como algo creativo pues algo muy divertido pues al elevar cometa ¿para compartir? sí porque uno elevando cometa se siente como en la libertad y como lo dice Sara, puede uno convivir con todas las personas pero sé de mis amigas las cometas pues no, digamos que es un poquito recordar la infancia compartir con los chicos de la escuela de música participar como de todos los programas que organiza la Dirección de Deportes y la Casa de la Cultura para venir a distraernos un rato ¿Volverías a un festival de estos? no, mentira, sí, es muy bueno compartir aquí con los amigos y la familia y hasta el momento que es lo que más te ha gustado que estoy aprendiendo a hablar cometa sí, todos los años sí es posible, si lo hacen dos o tres veces cada que haya mucho viento, me vengo para acá a elevar cometa, fijo sí sí, lo vuelve a ver, sí ¿y alguna vez han elevado cometa o fue su primera vez o cómo? no, desde quinto no he elevado, pero sí desde hace poco, pero sí ¿qué te ha parecido este festival? muy chévere, digamos que es como el lugar para esparcirse, para descansar un poquito para aprovechar pues los vientos y el paisaje que tenemos acá en Urrao ¿y sabes por qué se celebra como este mes de las cometas en agosto? por los vientos, ¿cierto? porque es como la época de más vientos, entonces por eso ¿y qué es lo que más les ha gustado de este festival hasta el momento? que podemos pues ayudarnos de los amigos y todo eso pues podemos pues compartir con los demás pues hablar juntos, ayudarnos entre otros así elevando las cometas que uno la tira y otro la maneja que podemos estar con amigos, compartir un rato y también se puede uno sentar con ellos a hablar ¿qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? pues al principio llegamos cuando no había casi nadie nos vinimos a preparar pues y más porque la cometa que tengo es demasiado grande y pues hay que armarla bastante y que no, que toda la gente se viene a compartir se vienen en familias, vienen los niños, entonces es algo muy bacano ¿y saben por qué se eleva cometa en el mes de agosto? porque es agosto yo no sé porque es el mes del viento ¿tienen algún mensaje para dar? yo les quiero decir que vengan a llevar cometa porque es muy bueno y podemos disfrutar con los amigos que se animen a venir a compartir con las familias, a venir a comer algo pues y a disfrutar de las cometas que no vengan solo con familia y amigos sino que también pueden hacer nuevos amigos elevando cometas que los invito a que vengan a hablar cometas nada, que se animen y que vengan a compartir en familia sí que acá se pasa muy bueno tanto con familiares como amigos y también elevar cometas no pues que se animen, muchas personas no vienen, que por el tema de que pereza, el sol, el viento, tal cosa y no, eso es muy bacano para los niños, entonces que se vengan con sus hijos en familia o el que quiera venir solo, igual acá uno encuentra gente conocida pero que se animen a participar en este festival que es muy bacano bueno amigos de mundo joven como vieron este festival estaba súper genial, súper interesante para venir acá y compartir con todos nuestros amigos, familiares y pasar un rato juntos espero que ustedes también se animen y que en el próximo año lo hagan, nos vemos en una próxima, hasta luego me pareció muy interesante lo que realizó Sara, por allá estuve haciendo esas preguntas súper interesantes espero que todos ustedes lo que queda pues como, ah no, ya el mes se acabó, ya, ya no pueden aunque sin embargo pueden volver a salir a volar las cometas porque sin embargo no es que acabe el mes y pum se acabaron los vientos, el viento sigue, el viento sigue, entonces pueden salir a elevar las cometas igualmente y ya saben chicos, entonces para que se animen y participen en este tipo de actividades porque muy chévere, no solo es elevar cometas sino un momento para compartir con la familia y con los amigos pero ahora sí vamos a empezar y a contar lo que José estaba contando al principio que es de un chico tan talentoso, hay muchachos que diera yo por hacer todo lo que hace ese muchacho así es y les cuento que lo de él va a estar dividido en dos partes, pues como en dos secciones primero les vamos a mostrar algo que realizó él y después como una historia de la vida de él cómo fue su preparación, cómo se interesó, cuál fue el apoyo de todas las personas que estuvieron alrededor de él pero mejor vamos a ver como nuestra primera parte de Santiago como primer paso vamos a aplicar una crema hidratante lo cual es muy importante ya que después de aplicado el maquillaje la piel se va a ver más radiante y más plana vamos a continuar con las cejas, en este caso vamos a utilizar un betún que es precisamente para esto debes de estar muy pendiente y conocer muy bien tus cejas para seguir la misma forma que estas ya tienen vamos a aplicar un contorno para las cejas, este paso es muy importante ya que nuestras cejas son el marco de la cara y esto ayuda a que llamen un poco más la atención vamos a difuminar el contorno, nos podemos ayudar de una brocha pequeña vamos a continuar peinando las cejas y para esto vamos a utilizar un cepillito de los que traen las pestañinas lo sacas, lo lavas y con esto te puedes peinar tus cejas incluso puedes utilizar un cepillo de dientes que aún no se haya usado vamos a aplicar la base, debes conocerte muy bien y conocer tu tono de piel para escoger la base indicada la vamos a aplicar con una brochita vamos a aplicar corrector en la zona de las ojeras y vamos a hacer un triángulo en esta parte y aprovechando que tenemos el corrector lo vamos a usar como iluminador en las partes altas de la cara, la nariz y la frente con cinta o microporo vamos a agarrar un pedacito y ponerlo en las esquinas de los ojos para marcar más las sombras vamos a aplicar un primer en los ojos, el primer es eso que va a ayudar a que las sombras duren todo el día en el caso de que no tengas un primer puedes utilizar el mismo corrector empezamos con la parte de afuera del ojo en la cual vamos a aplicar un color café tierra y la vamos a ir llevando en la cuenca del ojo este tipo de sombras se usan en la cuenca para crear profundidad ahora vamos a aplicar un color dorado en la parte de adentro las sombras doradas o de brillos en la parte de adentro del ojo hacen que el ojo se vea un poco más grande y le dé más luz a la mirada en la parte de afuera del ojo que quedó faltando vamos a aplicar un café aún más oscuro los colores oscuros en la parte de afuera ayudan a que el ojo se vea más largo se difumina todo es muy importante difuminar se puede decir que el paso más importante del maquillaje para que no se vea tan plano y haya una mezcla de colores en la parte de abajo con una brocha pequeña vamos a poner los colores que habíamos puesto en la parte de arriba vamos a aplicar el rubor vamos a broncear las partes de adentro de la cara esto se hace para que ésta se vea más delgada y con más profundidad vamos a aplicar el iluminador en las partes altas de la cara como la nariz los pómulos y en el arco de la ceja como último paso pero no menos importante vamos a aplicar el labial en este caso va a ser un color nude y un poco claro ya que cuando la atención se quiere centrar en los ojos los labios son de un color un poco más claro y así queda el maquillaje esperamos que les haya gustado ya saben que pueden contactar a Santiago por si quieren un maquillaje así bueno chicos aunque personalmente yo sí sé maquillar la verdad el para ser hombre lo hace súper súper bien me parece súper chévere como que no le importan las críticas y sigue haciendo lo que les gusta y como pudieron ver ahí se veía como un peinadito y eso también vamos a estar mostrando como unas imagencitas pero eso es después de comerciales así es provee a dan y la dura o bastante me ha durado muchachos vea no es que en el canal me decían que es que si estoy durmiendo sentada y no es que el muchacho es muy teso y por eso es que no se está dañando el peinado si la verdad es que tienen talento muy grande pero bueno vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más mundo joven ¡Gracias!